¿Qué pasa en Mazatlán? Presenta Buenos días, buenos días amigos de ¿Qué pasa en Mazatlán? Gracias por estarnos acompañando El día de hoy nos encontramos contentos El día de hoy jueves, jueves 22 de septiembre Si no mal recuerdo las fechas 21, perdón, 21 de septiembre Los saludamos con mucho gusto El día de hoy nos encontramos desde la colonia López Mateos En este, pues, López Mateo, perdón En este parque El cual, pues, hemos recibido muchos comentarios A través de la redacción de ¿Qué pasa en Mazatlán? Donde nos pedían que asistiéramos Para ver cómo se encontraban las condiciones El cual, pues, nos hemos llevado desafortunadamente Pues una mala sorpresa Una mala impresión de cómo se encuentra Pues prácticamente en temas de la basura También hay que decirlo El reporte que tuvimos fue acerca De que también, pues, había muchas personas indigentes Habitando en este parque Y, pues, eso de cierta manera generaba un descontrol en esta zona Y, pues, como estamos viendo en las imágenes Pues sí, prácticamente podemos apreciar Que aquí ha sido, pues, o está siendo casa Más bien de ellos Y que, pues, desafortunadamente Esto hace que muchas personas, pues, opten Por no aprovechar las áreas verdes Las cuales, pues, también hay que decirlo Están un poco descuidadas Las bancas, pues, ni se diga Prácticamente las bancas ya no existen en esta zona Como estamos viendo aquí en las imágenes Hacemos el llamado a las autoridades municipales Sabemos, al final de cuentas Que estos espacios son públicos Pero, bueno, ojalá Ojalá que nos estén viendo Seguramente nos están monitoreando Y siempre lo hemos dicho ¿Qué pasa en Mazatlán? Cualquier medio de comunicación Es un vínculo con la autoridad El cual, pues, nosotros llevamos las imágenes Para que, pues, ellos detecten Dónde están ocurriendo, pues, problemas Y, pues, ojalá que pronto se resuelva Aquí en esta zona Les recordamos Estamos en la Colonia López Mateo Aquí pegado a la Avenida Insurgentes Donde, pues, ustedes están viendo las imágenes El cual, pues, este parque Que, de verdad, anteriormente Era muy cuidado Anteriormente, pues, este parque Estaba en buenas condiciones Venía gente De los trabajos Venían a sentarse aquí un ratito Con los hijos Y en estos momentos Pues, desafortunadamente Pues, no No se encuentra En las condiciones Para hacerlo Por lo que estábamos mencionando El descuido que ha tenido Aunado, pues, obviamente A que este, pues, se ha apoderado De algunos indigentes Que vienen a esta zona Obviamente a buscar algún techo O a ellos mismos fabricárselo Pero que, pues, desafortunadamente Pues, no le está dejando Una buena imagen A este parque Hacemos el llamado Y queremos agradecerle A las personas Que nos hacen el favor De seguirnos Que nos hacen el favor De mandarnos su reporte Con mucho gusto Vamos a estar acudiendo A todos Si cada uno de ellos Mándenos un mensaje A través de la redacción De Que Pasa en Mazatlán O bien, comuníquense Con nosotros A través del noticiero radiofónico De Que Pasa en Mazatlán Que, por cierto El día de hoy Pues, estamos contentos Se cumplen 14 años Al aire Gracias a ustedes Los radioescuchas Los fieles radioescuchas Que han hecho posible Estos 14 años Vamos al aire Vamos a ver Pues, no hay festejo El día de hoy Situaciones personales Obviamente que nosotros Respaldamos Pero, pues, sí Sí queremos agradecerle A la gente Que diariamente Nos escuche Que nos ha hecho Pues, ahora sí Que es su noticiero Favorito Señores, vamos a despedir Esta transmisión Vamos hasta el Instituto Nacional Electoral Aquí, justamente Ya en la Colonia Sánchez-Élis Porque hay información Muy importante De cara A los próximos procesos Así que no se despeguen De las transmisiones Yo, yo me despido Muchas gracias Por habernos acompañado Reportó Julio Soriano Seguimos con más A través de ¿Qué pasa en Mazatlán? El día de hoy Estamos aperturando La séptima Estación Red Petrol En la ciudad de Mazatlán Y la número 27 Ya en el estado de Sinaloa Aquí en la estación El Conchi Vamos a tener Obviamente los servicios De gasolinas Regular, ultra Y diésel Ofrecemos Lo que es el token cash El porcentaje Que nos corresponde Así como El EIT gas Para los vehículos Automotrices Así mismo Ofrecemos Lo que es El área de baños Ducha para los traileros Que vengan a consumir Con nosotros Nuestro patio Pues es muy grande Para poder estacionarse Sin ningún problema Le damos todo el acceso Para pasar a bañarse Adecuarse Y salir a trabajar Después de aquí De cargar el área de diésel Estamos comunicados Aquí en la avenida Colosio Número 18900 En Colonia Flores Magón Bienvenido Los esperamos aquí En gasolinera Red Petrol Estación Conchi Potencializa tu marca Con nosotros ¿Qué pasa en Mazatlán? Somos líderes en el mercado Con nuestro portal de noticias Realizamos transmisiones especiales Y tenemos las mejores Columnas informativas Somos el mejor noticiero radiofónico Del sur de Sinaloa Tenemos lo mejor Del espectáculo Entretenimiento Y acontecer deportivo Estos son algunos De nuestros patrocinadores No la pienses más Y anúnciate con nosotros Llámanos al 6699-1879-88 O al 6699-9366-38 Potencializa tu marca de ya Con que pase el Mazatlán Si tienes una emergencia O te sientes en peligro Te podemos ayudar Descarga la Mazatlán App Una vez que la tengas Ingresa desde tu celular La información es confidencial Es muy importante Ingresar los datos solicitados Principalmente Tu número celular Cuando tengas una emergencia O te sientas en peligro Ingresa a la app Haz clic en la pestaña de alerta En la parte superior Presiona el botón rojo Por 3 segundos Y listo Uno de nuestros agentes Te llamará al número celular Que registraste Gobierno de Mazatlán Crematorio Huellitas con Alas Nace de la necesidad De contar con un servicio Legal y digno Para agradecer A ese gran amigo Por el tiempo Y la vida compartidos Con más de 8 años Siendo líderes En cuidados posteriores Para mascotas Hemos tenido el privilegio De acompañar A más de 15 mil familias En el difícil momento Del adiós Porque sabemos El lugar tan especial Que tiene en tu corazón En cualquiera de nuestras sucursales Torreón Gómez Palacio Y Mazatlán Encontrarás instalaciones Especialmente diseñadas Para brindarte La certeza Y tranquilidad Que necesitas En el momento final Crematorio Huellitas con Alas Garantía de calidad Y calidez Que pase Mazatlán Presento ¡Gracias!